¿Es posible que hablar de paz sea en realidad un arma de guerra? ¿Es posible que hablar de paz sea en realidad un arma de guerra? Y es fácil comprobar que entre los muchos que ahora hablan de paz, hay demasiados que en guerras anteriores miraron a otro lado, y lo volverán a hacer en guerras venideras porque para ellos hablar de paz es un arma de guerra y la usan cuando les conviene. Pero la paz es conciencia, y no es negociable, ni opinable, ni admite que el fin justifique los medios. Ninguna guerra del presente será la paz del futuro. Ningún motivo o razón, tampoco la seguridad, la libertad o los derechos humanos que algunos argumentan como excusas, justifica una guerra. De ningún modo. La paz no es algo que se pone de moda cuando la élite quiere y pregonan sus voceros, políticos, medios de comunicación, generando entre la gente golpes de pecho meramente emocionales que pasado un tiempo desaparecerán tal como llegaron. La paz no hace distingos en función de quien provoca la guerra, ni de la nacionalidad de los caídos. La paz nunca olvida que todos somos hermanos y llora por igual a los que mueren en todos los frentes, en todos los bandos, ya sean ucranianos, rusos, serbios, croatas, palestinos, israelís, iraquís, afganos, rusos, norteamericanos o de cualquier otra procedencia. La paz es conciencia que nos inunda de compasión y transforma para siempre nuestra mirada, sin atisbo de dualidad, constante, sin fisuras, sin claroscuros, llena de luz, plena de amor. Y la paz es acción, no un pensamiento, ni una idea, ni una declaración, ni una intención. Por lo tanto, actuemos por la paz desde la reverencia por la vida. No dañes a otro ser humano, a otro ser sintiente, a cualquier otra modalidad de vida. Sé impecable al respecto y no busques pretextos para no hacerlo, ni siquiera en tu alimentación o en tu propia supervivencia física. Como Cristo Jesús enseñó, actúa por la paz, practicándola a una costa de ser insultado y calumniado, a una costa de ser perseguido. No te irrites contra tu hermano, no insultes ni maldigas. Reconcíliate con quien tenga una queja contra ti. Ama a tus enemigos y ruega por tus perseguidores. Ante la baja vibración, eleva la tuya desde la paz. Sé siempre tu mejor versión, la que emana naturalmente de tu verdadero ser imperecedero, y ponla al servicio de los demás y de la vida en todas sus manifestaciones. Porque de la paz no se habla, ni tiene que ver con removimientos emocionales ocasionales. La paz se crea y se construye desde la acción consciente de cada uno, de instante en instante.